Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a Sorteos en Vivo Lotería junto a Camila Schuller. ¿Cómo te va, Cami? ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de Kino número 2729. En este día viernes 10 de marzo de 2023 en que saludamos a nuestro notario, don Genaro Murillo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta la parota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Reiteramos, 2729, ¿correcto? Así es. Muy bien, el monto lo vemos ahí en pantalla, son 4 mil millones de pesos, total estimado a repartir. Que le vaya muy bien, señor notario, le invito a tomar ubicación a las 22 con 31 minutos. Nos ubicamos aquí al ladito de esta tómbola, ¿cierto? Porque vamos a comenzar con nuestra primera categoría, se llama Kino y trae un monto de, atención, 250 millones de pesos que ojalá sean para usted. ¿Por qué no? Que le vaya muy bien. Vamos, comenzamos. Primera balota número 21. Número 3. La siguiente es la balota número 9. Número 9. 12. Siguiente balota viene la número, ahí la vemos, la número 20. Y ahora la número 19. Siguiente balota, 16. Número 6. Balota número 2. 25. La siguiente es la número 1. Y ahora viene la balota número, ahí la tenemos, la número 10. Penúltima balota categoría, Kino, número 14. Atentas y atentos, nos vamos a buscar la cantidad de 250 millones de pesos con esta última balota que es la número 13. Bien, ¿estamos listos, Carmen? Vamos entonces con el recuento de los números ganadores. Aquí están. 21, 3, 9, 12, 20, 19, 16, 6, 2, 25, 1, 10, 14, 13. Muy bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche. Les invitamos a estar muy atentas, muy atentos. Usted ya sabe, con Kino de Lotería siempre hay más opciones. Y es por eso que los invitamos a jugar Kino con todo, para que tenga más posibilidades de convertirse en millonaria o millonario con nuestras categorías. Premios especiales, re Kino, chanchito, regalón, combo marraqueta y nuestro chavo jefe por 50 años heredables con un sueldo de un millón de pesos y también dos millones de pesos. Comenzamos con nuestros premios especiales. Así es, nos espera una camioneta Mitsubishi L200, ojo más, un año de combustible, o bien su equivalente a 27 millones de pesos. Que la suerte le acompañe. 22 con 34 minutos y comenzamos. Premios especiales, balota número 9, la primera. La siguiente balota es, ahí viene, ahí la vemos, la número 21. 21, 16, número 18. La siguiente, número 14. Siguiente, siguiente balota, premios especiales, número 12. Siguiente, siguiente balota, premios especiales, número 12. Número 1. Y ahora la balota número 2. Número 10. Número 10. La siguiente es, la número 6. Penúltima balota, número 4. Y nos vamos a buscar la última balota de estos premios especiales. Suerte con esta última balota, que es la número 13. Bien, estamos listos, ya tenemos los números ganadores, Camil. Vamos con el recuento, ponga mucha atención. 9, 21, 16, 18, 14, 19, 12, 25, 1, 2, 10, 6, 4, 13. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente categoría, pero antes les invitamos a conocer las distintas iniciativas de juego responsable que están disponibles en la sección exclusiva en nuestro sitio web, lotería.cl. Y ahora sí, avanzamos, Camil. Avanzamos rápidamente a nuestra próxima categoría, ponga mucha atención porque se viene nuestro requino. Atención al monto del requino, ojo, 1.690 millones pueden ser suyos, sí, escuchó bien, 1.690 millones de pesos. Para 22.37 comenzamos. Y la primera balota, ahí la vemos, número 4. Número, la siguiente balota es la número 19. Número, 22. Número, 22. Balota número 13. Número, 13. Número, 13. Número, 23. Número, 23. Siguiente balota, 16. Número, 16. Número, 20. Balota número, 17. Balota número, 17. La siguiente es la número 17. Número, 17. Número, 15. Número, 15. Número, 15. 21. Número, 15. Número, 15. Número, 15. Número, 15. La siguiente balota, la penúltima es, por ahí ya viene la penúltima balota, que es la número 7. Atentas y atentos. Última balota para llevarnos la cantidad de 1.690 millones de pesos. Mucha suerte con esta última balota que es la número 8. Y estamos listos, Cami. Vamos entonces a reiterar los números ganadores. 4, 19, 22, 13, 23, 16, 20, 1, 17, 15, 21, 3, 7, 8. Muy bien, seguimos avanzando 22 horas con 40 minutos en punto. Momento exacto, ¿cierto? Para saludar a nuestro regalón. Sigue engordando nuestro chanchito regalón y lo único que quiere es regalonear a todas las familias chilenas. Ojo y mucha suerte con sus 14 números. Atentos también con el monto del chanchito regalón. Se lo comento de inmediato. 140 millones de pesos. 140 millones de pesos trae esta noche el chanchito regalón de las 22.40. Comenzamos. Se viene la primera balota, el número 25. 23. Número 18. Número 18. Número 18. Balota número 13. 11. La siguiente balota del chanchito regalón. Ahí viene, ahí la vemos. 8. 8. 7. 7. 7. 7. Será la próxima balota. Por ahí ya viene. Ahí la tenemos y ahí la vemos. La número uno. Dieciséis. Número veinte. Siguiente balota, número diez. Nos vamos a buscar ya la penúltima balota de esta categoría. Estamos en el chanchito regalón. La penúltima es la número cuatro. Y nos vamos a buscar ahora la última balota para llevarnos la cantidad de ciento cuarenta millones de pesos. Última balota que es la número veintiuno, ¿cierto? Correcto. Estamos listos. Muy bien. Vamos entonces con el recuento. Atención. Veinticinco, veintitrés, dieciocho, trece, once, ocho, diecisiete, siete, uno, dieciséis, veinte, diez, cuatro, veintiuno. Muy bien. Estamos listos para continuar las veintidós horas con cuarenta y tres minutos. Enviando un saludo cariñosísimo para usted, futura mamita, para usted también, futuro papá. Escuchen con atención. Pongan mucha atención a este mensaje porque seguro que el niño que viene en camino viene con la marraqueta bajo el brazo y tremendos premios. Una casa, un auto y un sueldo de quinientos mil pesos todos los meses por diez años. Mucha suerte con nuestro combo marraqueta. Y antes de empezar, Sergio, un importante saludo hasta la región de Rica. A Antofagasta. Sí, Antofagasta. Sí, Antofagasta. Sí, a la ciudad de Antofagasta justamente. Tenemos entonces un saludo. ¿Por qué? Porque allí tenemos un feliz ganador o una feliz ganadora en el sorteo anterior. Usted puede ser el próximo ganador o la próxima ganadora. Que le vaya muy bien. Vamos con nuestro combo marraqueta a las 22 con 43 minutos. Activamos la tómbola. Le decimos mucha suerte. Y comenzamos con la balota número 10. Balota número 15. Balota número 15. La siguiente, número 9. Siguiente balota número 20. Estamos en el combo marraqueta. La siguiente balota, 25. 21. La siguiente, ¿cuál será la siguiente? Número 14. Número 4. Número 4. 16. Siguiente balota, combo marraqueta. Viene la número 13. Estamos esperando ya la penúltima balota de esta categoría. ¿Cuál será? Por ahí ya viene. Ahí la tenemos y ahí la vemos. La número 8. Atentas, atentos. Última balota, combo marraqueta. Ahí está la última. Es la balota número 2. Y estamos listos. Ya tenemos los números ganadores. Vamos entonces con el recuento. Mucha atención. Aquí están. 10, 1, 17, 15, 9, 20, 25, 21, 14, 4, 16, 13, 8 y balota número 2. Muy bien. Estamos listos ya para continuar a las 22 con 46 minutos. Llega este momento tan soñado, ¿cierto? Tan esperado por tantos y tantos chilenos que quieren decir. Chao, jefe. Comenzamos a soñar con nuestro chao, jefe. Y lo hacemos con un sueldo de un millón de pesos todos los meses por 50 años. Y ojo que son heredables. Que le vaya muy bien. Así es. Nos subamos a este buen deseo. Vamos a comenzar. Reiteramos 22, 46. Balotas en la tómbola. La activamos. Y comienza nuestro chao, jefe. 50 años heredables por un millón de pesos todos los meses. Primera balota. Número 4. La siguiente. Ahí la vemos. Número 13. 24. Número 12. Balota número 10. Número 3. 7. 7. 22. 18. Balota número seis. La siguiente es la número once. Veintiuno. Siguiente balota. La penúltima. Número catorce. Y nos vamos a buscar la última balota. Chao, jefe. Cincuenta años heredables por un millón de pesos todos los meses. ¿Cuál será esta última balota? Ahí la tenemos. Número diecisiete. ¿Estamos listos, Cami? Vamos, entonces, con el recuento de los números ganadores. Cuatro. Trece. Veinticuatro. Doce. Diez. Tres. Siete. Veintidós. Dieciocho. Seis. Once. Veintiuno. Catorce. Diecisiete. Bien. Estamos listos para continuar. Y estamos listos también, por cierto, para seguir soñando. Seguimos soñando, entonces, con nuestro chavo jefe. Y esta vez lo hacemos con un sueldo de dos millones de pesos. También todos los meses por cincuenta años. Y también heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Vamos a comenzar las balotas en la tómbola. La activamos de inmediato. Y a las veintidós con cuarenta y nueve minutos. Comenzamos. Mucha suerte. Primera balota, veinticuatro. La siguiente, número quince. Noce. Cinco. Balota número veinte. La siguiente balota es, ahí la vemos, número tres. 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 Diecinueve. Dieciocho. Siete. Tres. 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 Veintiuno. Siguiente balota, número nueve. La próxima, dieciséis. Y ahora la balota número trece. Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría. Y esta penúltima balota es la número veintitrés. Ojo, atención, última balota, chao, jefe, cincuenta años. Heredables por dos millones de pesos todos los meses. La última, veintidós. ¿Estamos listos, Cami? Vamos entonces a reiterar los números ganadores. Veinticuatro, quince, cinco, veinte, tres, diecinueve, dieciocho, siete, veintiuno, nueve, dieciséis, trece, veintitrés, veintidós. Y bien, ya estamos llegando al final de nuestro sorteo de esta noche. Claro que sí, pero antes de irnos y como siempre los invitamos a unirse al Club Kino porque puede que se estén perdiendo de muchos beneficios. Así es, junte puntos con su root y gane siempre. Y cualquier información adicional que necesite, si quiere jugar su Kino online, debe ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl. Y recuerde que el juego es solo para personas mayores de dieciocho años. Le recordamos además que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando hacia el final de nuestro sorteo número dos mil setecientos veintinueve de Kino de Lotería correspondiente a este día viernes 10 de marzo de dos mil veintitrés. Esta noche con nuestro notario, don Genaro Murillo. A las veintidós cincuenta y dos minutos. Nos vamos. Que tengan buenas noches. Chao, chao. Chao.